Y aquí estamos, todavía recibiendo reacciones y noticias sobre esas incómodas declaraciones del diputado Eugenio Sedeño. Lo último que tenemos es que el Partido Revolucionario Moderno, la dirección ejecutiva, en el día de ayer, se desligó totalmente de esos pronunciamientos y esas declaraciones en una rueda de prensa, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía y Edi Olivares, de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se desligó de esas declaraciones y condenó también esas desafortunadas declaraciones del diputado Sedeño. Era lo menos que podían hacer porque, si bien algunos sectores se lo han tomado a gracia, esas declaraciones han caído bastante mal a nivel nacional y, de hecho, el señor diputado se ha vuelto viral. Tiene varias horas siendo tendencia su nombre en la red social X. Puro macho. Sí. Según las declaraciones emitidas ayer a nivel oficial por el partido de gobierno, muchas veces nuestros legisladores, nuestros funcionarios, hacen comentarios de manera individual y es importante recalcar que eso no nos representa, eso no, jamás. Y Carolina fue contundente también la secretaria general del PRM. Sí, precisamente esas fueron las palabras de Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Y Paliza, que es el presidente. Exacto. Lo cierto es que este señor ha seguido también su carrera. Su periplo. Su periplo, defendiendo su posición, y ha dicho que no se va a disculpar. Yo mandé un video al máster, a ver si por favor lo pueden colocar, donde el diputado Eugenio Sedeño dice claramente que no se va a disculpar por sus declaraciones. Adelante, por favor. ¿Dónde está la maldita ética periodística? ¿Dónde está la maldita ética periodística? Que quiere exigirnos ética a los políticos, y quiere exigirnos buenos comportamientos a los políticos. Entonces los medios de comunicaciones, muchos se prestan a distorsionar, a tejiversar y a manipular para destruir moral, destruir honra y destruir carreras a la persona. Y hasta para echarlo a pelear con su mujer y con sus hijos. Y es un asunto bajo y asqueroso. No, 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 lo que yo dije no es nuevo, y lo vengo diciendo desde que se comenzó la discusión del Código Penal. Y yo quiero que un televidente me diga a mí si está de acuerdo en que a un hombre le metan 10 años de prisión porque se retire el condón durante el acto sexual con su mujer, con su pareja. Eso es así de simple, así de simple. Ahora yo, si el Código Penal dijera, se condenará con X pena, 5, 10 años, lo que sea, al hombre o a la persona que durante el coito se retire el condón a sabiendas de que tiene una enfermedad de infecto contagiosa con el fin avieso de contagiar a su pareja. ¿Cuántos años ustedes le meten? Pónganle lo que ustedes le quieran. Ahora, pero al hombre que en una relación de pareja, de pareja, durante el acto sexual se retire el condón, ¿por qué hay que llevar eso al Código Penal? Es lo que digo yo. Es lo que digo yo. Es lo que digo yo. Yo no sé. Si la mujer no quiere. Oiganme, yo no, ella está teniendo seso con él, ¿eh? No es que si no quiere tener seso. Yo estaba acostado en su cama teniendo el coito y él se retiró del condón. O el hombre, o el hombre no quiere que la mujer sea embarazada y ella dice, tengo el DIU y se lo quitó sin decirle al hombre. O el hombre no quiere que la mujer que sea embarazada y ella se quite el condón uterino vaginal que se pone en la mujer y ella se lo quita y le va a meter a la mujer 10 años de prisión, entonces por eso. Porque es muy chulo cuando lo enfocan desde el punto de vista hombre, porque son leyes anti-hombre. Ahora, cuando la mujer se me quite el condón vaginal durante el acto sexual, ¿usted está de acuerdo, periodista, en que la condenen a 10 años? Que si usted está de acuerdo en que la condenen a 10 años, de eso que se está hablando, ¿le vamos a meter 10 años a la mujer que se quitó el condón? No, 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 si la mujer no quiere, si la mujer no quiere, si la mujer no quiere, nadie puede obligarla. No, eso es lo que yo siempre he dicho, eso es lo que yo siempre he dicho, no, es lo que yo siempre he dicho, que nadie puede obligar a una mujer a tener acto sexual, nadie, nadie puede obligar a una mujer ni con violencia, ni con sustancia psicotrópica. Oiga, 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 ningún hombre puede tener relaciones sexuales a la mala con su mujer. ¿Eso es un tema que pregúntelo a Dios? No, a mí no me lo pregunte, no. Que yo no, 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 el código no llega ahí. Ok, métele en el código penal 10 años de prisión al hombre que embaraje a su esposa sin el consentimiento de ella. Pero qué cosa tan absurda es la que están planteando. Yo no me explico cuánto absurdo le cabe a la gente en la mente, periodista, esa pregunta ni siquiera debe hacérmela. Es que yo no estoy planteando eso, yo no he, es que yo no he, ¿dónde yo planteé eso? Pero, sí, escúcheme, 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 el código, escúcheme. Pero yo estoy de acuerdo en que se castigue la violación, escúcheme, 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 escúcheme. No soy yo que dice que no es violación. Bueno, estos son los diputados, o bueno, algunos de los diputados que nos gastamos, señores. El caballero, sería bueno llamarlo a que se calle, pedirle silencio, por favor, ya, no hable más, o sea, no abra la boca, porque es como las medias que abre la boca para meter la pata. Vimos que este caballero, encima de las declaraciones que dio en el programa de, en el video que está rodando por YouTube al principio, es un programa yo creo que se emite por YouTube solamente, un matutino, encima le echa la culpa a los periodistas por tergiversar sus palabras, por cambiar su versión, dice que dónde está la maldita, mardita con R, porque parece que es del sur, la mardita ética periodística que dónde está, pero los videos están ahí, o sea, sus declaraciones están ahí grabadas y le han dado la vuelta a toda la socialósfera y a todo el internet dominicano. Entonces, luego, en esas declaraciones que mostramos ahora, se contradice también, dice que no, que él no dijo eso, y después se destapa diciendo que, no, que a la mujer, nada se le puede hacer a la mujer sin su consentimiento. Ok, pero entonces usted dijo todo lo contrario en esas declaraciones, en el programa matutino, en el que hizo comparecencia. Es evidente que el caballero o no se fija lo que habla o no retiene lo que dijo o busca, de alguna forma, también tergiversar lo que él mismo dijo, estando las pruebas ahí, los videos ahí, sus declaraciones, porque el video ha estado rodando tanto en las partes más controversiales como en inextenso por todas las redes y por todos los medios. Él plantea que fue tergiversado, pero ahí está claramente lo que él dice, sus posiciones, que no es la primera vez, porque hace varios años, como para el 2021, él fijaba posiciones al respecto. Cada quien tiene la libertad de pensar lo que entienda. Ahora, cuando tú afectas intereses, en este caso, tú como legislador y representante de masas, de personas que te eligen para que tú los representes, se supone que tu nivel de pensamiento debe de ir en favor del bienestar general, no solo por una concepción que tú tengas sobre un tema, que es lo que de alguna manera plantaba Francis más adelante. O sea, usted como legislador, ¿qué es lo que usted tiene en ese cerebro? No es porque usted diga que matar está bien, está bien. No, usted está representando a la gente y esa legislación que usted hace debe de ir en favor de toda la sociedad y en este caso, del tema familiar. Hay una imagen, José Manuel, que representa mucho lo que él dijo en principio que ahora está tratando de arreglarla. Él se retractó prácticamente. La sube Diario Libre con sus icónicas imágenes del poteleche. Vamos a tenerlo en el chat de Carolina Medina, muchachos. Diario Libre. Una caricatura de poteleche. Una caricatura, sí. Un buen amigo. El caballero, la pareja, arrastrando a la mujer por la camisa. Vamos a ver si llegó. Sí, está ahí. Arrastrando a la mujer por la camisa. Él le dice, le dice a la dama, mi amor, no estoy en eso. Así no es romántico. Y el esposo, la pareja, le dice, cuando yo no estoy en eso, tú me sonsacas. Estamos en parte. O sea, esa es la comparativa que él hace. No es lo mismo. Como pareja, la mujer puede obligar al hombre a tener relaciones sexuales. No hay forma. Sí. No hay forma. Sí. No. No, 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 no. No hay forma de que de manera obligatoria una mujer haga que el hombre pueda con la mujer sí. Solamente imponiendo fuerza y ahí se incurre en el asunto de la violación. Pero por Dios. Entonces le dice el hombre, ¿para qué te casaste conmigo? Pero se trata del consentimiento siempre de ambas partes, pero del punto de vista de la estructura de un tema de esfuerzo Anémicamente no será. Y hasta de lo que necesita el hombre para sostener una relación sexual. No hay forma. No, no hay forma. Pero la mujer sí. Entonces, dice la caricatura para que ahí recoja tu comentario, consentimiento según el diputado. O sea, que estamos en parte. Es una locura, es una aberración lo que tiene este señor concebido en su cabeza de lo que es o son las relaciones de pareja. Pobre de su mujer. Sí, lo que decía al principio, pobre de la señora Sedeño. La pondremos en oraciones. No, no, no. Esto ha causado un revuelo que ya ustedes saben, pero lo que más ha llamado la atención es que un diputado al Congreso Nacional tenga esa manera tan retrógrada de pensar sobre las relaciones sexuales en el matrimonio. Estos episodios son muy buenos para instruir al ciudadano de hoy hacia futuro. en manos de esos legisladores está la decisión de crear una base jurídica que juzgue oiganme esto, que juzgue los hechos delictivos o delitos en la República Dominicana, cual sea, que esté tipificado en un código penal adecuado adecuado a estos tiempos. Y lo digo para que tengamos conciencia que allá debe llevarse con el voto mío, tuyo, y de José Manuel y Carolina, y de usted que me está viendo, a personas verdaderamente educadas o formadas mínimamente para ejercer la función de legislador. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el señor Sedeño tiene la misma mentalidad de 1882. Primitivo, primitivo. Las mujeres en esa época no tenían los derechos que se han ganado a través del tiempo hasta este punto. desde el siglo pasado reciente y nos hemos llegado a 100 años de que la mujer tiene derechos. Obviamente tenemos dentro de esa fisonomía moral que se fundó parte de nuestra cultura nacional. La mujer es preponderante y el respeto que hay que tener a la madre, a la abuela, a las matronas de este país. ¿Tú ves? Porque de eso no nos quepa duda. que no pudieran votar es una cosa. Pero también hay muchas muestras de mujeres que simplemente se dedicaron a parir, a criar muchachos, y a hacer comida. Tú estableces que la formación, porque quizás no es que eso sea malo ni grave, el hecho de que porque eso puede ser una decisión de vida. Ahora, esto debe de ir acompañado con otros aspectos de claridad mental. El hecho como tal de que tú decidas como mujer criar a tu familia y quizás no trabajar. Ahora, el tema de la forma que no es un pecado. Ahora, ¿cómo se conciba en la pareja? Que el hombre entienda que por ese hecho usted debe de ser sumergida ante las decisiones de ese caballero. Usted debe de hacer lo que él diga, de que él es el superior en el hogar. Porque debemos tener también cierto cuidadito con esto. De que se vea como algo maléfico. Decisiones que toman mujeres que hasta apartan en momentos determinados su carrera profesional para formar y educar a sus niños. Porque ahí podría entrar, Francis, el tema del feminismo y el liberalismo femenino extremo que ha dañado mucho a las sociedades. No, pero eso ya es un caso extremo. Ahora, el respeto a la mujer como ente humano, como ente social, como ente como persona y también con con derecho a a sus decisiones en ese aspecto, no puede ser mancillado de esta forma y menos pensar que, por ejemplo, el matrimonio es una licencia para usted de hacer lo que usted quiera con su mujer porque es mi mujer. No, eso ya no es así, eso es un ultraje prácticamente. Entonces, yo hablaba, creo que en el día de ayer, de lo necesario que se hace y cómo se evidencia la necesidad que tenemos nosotros como sociedad de que nuestros muchachos y nuestras muchachas, y me refiero desde la niñez, en esa formación de hacerle entender que las personas merecen respeto, el ser humano merece respeto, no porque sea mujer o porque sea hombre, es que merecemos la condición humana, la condición humana, o sea, no es de un tema de género, de que hombre o mujer, no, no, debemos de respetarnos y lo que usted piense como ciudadano y sus derechos fundamentales, aún fuera o dentro de un matrimonio, deben de ser trabajados para que crezamos, podamos crecer, para que crezcamos y podamos crecer con este nivel de conciencia de que nadie le pertenece a nadie, de que si usted lo votaron, si usted lo dejaron o cualquiera falló, eso no le da licencia a usted para cometer un acto en ninguno de los dos casos. Bueno.